Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias de nuestra región. Hoy estoy acompañada por Luis Plaza, quien junto a su equipo de trabajo en la Universidad Santiago de Cali han investigado el tema que veremos a continuación. Cuéntanos. Así es Daniela, uno de los fenómenos actuales es la inmersión en las culturas extranjeras por parte de las poblaciones más jóvenes. Ejemplo de ello es la cultura Hare Krishna, donde Baba y Harijan nos contaron su historia. Veámosla. Hace aproximadamente seis años Baba se involucró con el movimiento Hare Krishna, la comida, la música y la filosofía que caracterizan a esta comunidad fue lo que cautivó su atención y lo llevó a ser parte de este grupo. Mi nombre es Baba Grajidaz, tengo 23 años, pertenezco a la comunidad Hare Krishna, estoy en clases de yoga, acrobacia, qué más, a ver, también vendo libros o distribuyo libros en suén de la predica, apoyo algunos programas de distribución de alimentos, música, teatro, me encantan todo ese tipo de cosas. Aunque el aspecto de teatro es más como ir a motivar o ir a hacer parte de acrobacia o cositas así, es muy bonito. Mahaprabhu inicia este movimiento en la India, en un pueblito llamado Mayapur. Allá inició todo. Sí, empezó a hacer kirtan, empezó a cantar mantras y empezó a hablar de este conocimiento a la gente hace una cantidad de años, fuerte, fuerte, hace 500 años. Baba y los otros jóvenes que asisten a este templo en San Antonio manifiestan hacerlo por lo que encuentran ahí. Principalmente la tranquilidad, la tranquilidad y la felicidad y la conciencia. Normalmente uno afuera, o antes de ser, pertenecer a la conciencia de Krishna, pues me la pasaba haciendo probacia con mis amigos, aquí para allá, allá para acá, no había dejo en común. Después de que empecé a profundizar conciencia de Krishna, cosas que me llamaron mucho la atención y que me atraparon así con más fuerza y me motivaron mucho, la comida. Es muy rica, amo la comida, entonces hacían unos banquetes, unos festivales muy grandes y es una comida muy rica. Posterior a eso, la música fue muy impactante también porque es solamente mantras y mantras y mantras y más mantras y el Mahamantra Hare Krishna es el principal dentro de la conciencia de Krishna, entonces por eso nos llaman Hare Krishna, porque todo el tiempo estamos cantando Hare Krishna o en la calle, en un parque, donde sea, pero es Hare Krishna. Y el movimiento del Kirtan, que es el tipo de música que hacemos, Kirtan significa como una joya, se dice que es una meditación a través de la música, porque se dice que la música es lo que está más cerca de conectarnos con todos los elementos, puesto que podemos bailar, sonreír, viaja por el éter, pensar, sentir. Él tuvo la oportunidad de visitar la India, cuna de esta cultura. Estando ahí, pudo darse cuenta de que aunque las prácticas religiosas son las mismas, leen los mismos textos y realizan las mismas actividades, evidentemente hay diferencias, pues esta religión representa la forma de vida de esa región, mientras que en la capital vallecaucana, hace apenas algunos años los jóvenes han adoptado esta cosmogonía, que para Baba transformó totalmente su existencia. Levantarme temprano, comer sano, querer ayudar a las personas, cultivar mi tranquilidad, acercarme a Dios, querer entender más los propósitos de la vida realmente, como normalmente uno simplemente lleva su vida a un aspecto de hacer dinero, tener familia, más dinero, más deudas, envejecer, tener un título, tener una pensión, vivir tranquilo. Porque en mi cabeza solamente estaba como que no, pues, hago acrobacia, enseño acrobacia, ¿no es cierto?, sustancias psicoactivas aquí, fiestas allá, sustancias psicoactivas allá también, ¿no es cierto?, entonces como que mi vida era eso, simplemente saltar, hacer fiestas, ir a fiestas, viajar, no había muy mochilero, por decirlo así. Pero cuando conciencia de Christian empezó a llegar como que generó mucho orden, por decirlo así, la parte interna del templo, la parte ritualística, por decirlo así, siempre es como la misma, se maneja el mismo estándar en todo el mundo. Ya así cambia quizás un poco los humores y las actividades, ¿no es cierto?, por ejemplo, algunos templos tienen la costumbre de ir a limpiar ríos, de hacer actividades ecológicas, otros tienen actividades de distribución de comidas, otros hacen festivales de música muy grandes, otros hacen festivales de yoga, ¿no es cierto?, ya como que la creatividad para poder predicar es libre. Entre las paredes del templo, la cocina de la casa y su habitación, Bava ha encontrado un lugar en el que siente plenitud y proyecta su futuro como parte de una comunidad mundial. Como que trabajamos entre todos, salimos a vender pan, algunos salen, otros como les digo yo, a mí me toca como en la cabeza, entonces me toca estar coordinando que todo funcione bien, otros se mueven, por ejemplo, en la cocina, que son los que cocinan y mantienen que todos estén comiendo bien, otros están limpiando, encargados de la limpieza, como que somos como un grupo, podría decir, de hormiguitas. Pero cuando entra uno especialmente al templo, uno siente mucha tranquilidad, un cambio es como si uno pasara una cortina de energía así, súper fuerte y se siente una energía totalmente diferente y eso pues automáticamente me motiva más como a ser más introspectivo o a leer o a cantar o a escribir o a meditar. Y aquí estamos ahora, esa es la idea por la cual nacimos en Cali, con el fin de un gran proyecto, próximamente limpieza de ríos, próximamente películas conscientes. La cultura jarectrina sigue creciendo en Cali, entriéndose de jóvenes como Bava y Jardín se proyectan sus vidas con esta conciencia. Al regresar de comerciales, María Fernanda González, doctor en filosofía y magíster en desarrollo humano, explica los factores que influyen en la búsqueda y adaptación de culturas religiosas. Nueve maestrías, 23 especializaciones, matrículas económicas y la mejor ubicación de la ciudad hacen de la Universidad Santiago de Cali la mejor opción para ser un profesional más competitivo. Informes, PBX 518-3000, exenciones 438 y 486. Inscríbete ya en posgradosusc.edu.co. La ruta más corta del éxito está en el posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sea más competitivo en el campo de las tecnologías de la información, matrículese en la maestría en informática de la Universidad Santiago de Cali. Informes, PBX 518-3000, exenciones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta del éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La energía es parte fundamental del desarrollo económico y sostenible del mundo. Matrículate ya en el nuevo programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Santiago de Cali y mejora la producción de cualquier organización. USC, 60 años siendo los mejores. Estamos en proceso de acreditación institucional. Somos calidad. Somos USC. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Estás viendo la historia de Bava, un joven caleño que encontró en el movimiento Jarekrizna un espacio para desarrollar su vida. La doctora María Fernanda González nos habla al respecto. Yo pienso que hay como varios actores. O sea, unos, digamos, propios de la etapa de la juventud, que de todas formas es un momento de búsqueda de definiciones, de búsqueda de identidades. Entonces los jóvenes lo buscan ya sea en algunos tipos de espiritualidad, ya sea en sus culturas, en la música, pero también influyen aspectos más amplios y por un lado más sociales porque estamos en un momento, digamos, de crisis, de crisis social, de crisis en varios ámbitos y eso de alguna manera genera mucha incertidumbre, mucha angustia. Entonces hay como, digamos, un recorrido por buscar puntos de referencia, por buscar regulaciones, por buscar como ámbito de acogida de diferentes tipos. Y por otro lado, pues hay un aspecto muy global que es la crisis humanitaria, la crisis de humanidad y de espiritualidad que vive el mundo. Y allí yo creo que no solo en Cali o en el Valle, sino en todo el planeta, hay esa búsqueda, ¿no? O sea, el cómo podemos volver a redefinir y a reconceptualizar la condición humana. El riesgo es a que el joven cierre y se centre en un dogma, crea que esa verdad que encontró es la única y por lo tanto recorra su construcción de mundo hasta allí, cuando apenas está empezando esa etapa de exploración, de búsqueda, de redefiniciones en todos los sentidos, ¿sí? Entonces se vuelven grupos cerrados y eso hace que de alguna manera, pues, el encerrarnos en una sola verdad nos reduce o nos quita un poquito posibilidades, horizontes de sentido principalmente. Yo pienso que la búsqueda está por el reconocimiento de la diversidad que nosotros, digamos, comportamos y vivimos de alguna manera, como por ese reconocimiento. O sea, nosotros los colombianos, los latinoamericanos, tenemos esa posibilidad de mirar en diversas direcciones, inclusive en diversas espiritualidades, no solo religiones y no espiritualidades, porque traemos eso desde nuestras raíces. Y hoy, pues, hay muchas, muchas, digamos, aperturas, ¿cierto?, que pueden encauzar de una manera, sobre todo de provecho social. No encerrar al joven en un X estilo de vida que se vuelve de alguna manera cerrado, dogmático, porque toda verdad absoluta se vuelve dogmática. Entonces, como que se dé la posibilidad de explorar, de conocer y de abrirse, ¿no?, porque precisamente hoy hay más posibilidades que antes. Este joven de 23 años de edad espera seguir contribuyendo a la paz y armonía del mundo desde la conciencia Hare Krishna. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. ¡Gracias! En el conversatorio cultural Mujer Canto de Libertad, se celebró el mes de la afrocolombianidad con dos cantautoras exponentes del Chocó, las cuales se han encargado de llevar su cultura a diferentes partes del mundo. Ellas son Lilian Rosero y Gloria Perea. Lilian Rosero, maestra, esposa y cantautora, lleva consigo la región del Pacífico. Es la organizadora del Día del Pacífico que se celebra en la Feria de Cali y lleva la inspiración de su adorado Chocó. Ha tenido el orgullo de enseñarle a grandes exponentes de la música de nuestro país. Yo estoy escribiendo un libro de Jairo Varela. Un orgullo y todos los días lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho respeto porque siempre estuvo allí presente en las cosas mías. Él nunca era capaz de decir no. Cuando yo llegaba a la oficina decía, es mi maestra. Ella no necesita cita, porque ustedes saben cómo son los porteros, ¿no? Todavía dicen, no, que maestro, que esa señora. Sí, aquella fue mi maestra. Por supuesto, yo alguna vez en un concierto que hice con los niños, le hice un reconocimiento por ese talento musical, ese talento de la composición y esa persona de él, esa calidad humana. Gloria Perea es psicóloga y cantadora de música del Pacífico y también oriunda del Chocó. Es la primera mujer negra en cantar en la Casa Blanca y fue invitada por el presidente Jimmy Carter en representación de toda la raza afrocolombiana, superando varios retos. Primero, superar esa parte del racismo y lo superé mostrando en los escenarios de que yo podía ser una de las mejores intérpretes de la música folclórica. Yo pienso que mostrando lo extraordinario de lo que era y lo que es la música negra colombiana. Estas dos mujeres, junto a la chirimía de la USC, se hicieron cargo de poner a gozar a los asistentes y trasladar a los estudiantes a el Pacífico con su música y ritmo, haciéndoles entender que esta es la cultura que les pertenece y su deber es no dejarla morir. El año pasado, muchos caleños fueron testigos del incendio ocurrido en el Cerro de Cristo Rey, donde se vio afectada la flora y fauna de este. Hoy, ocho meses después, dos atletas están contribuyendo en la recuperación de este. Veamos la historia. Procedente de la capital deportiva de América es Hugo Gómez, quien desde hace 20 años combina su profesión como enfermero y su pasión por el atletismo. Hoy, con 43 años, recordó que el amor por su sobrina fue lo que lo motivó a salir a las carreras de calle para llevarla en su coche. Con el tiempo, llegaron a Colombia a las carreras de montañas y se dedicó a esa modalidad. Y más que todo, la pasión empezó cuando nació mi sobrina, Ana Sofía, que nació con una discapacidad. Entonces, con la familia empezamos a correr con un coche, entonces yo corro con ella en un coche hace muchos años, ahorita no lo hago porque ya está muy grande y ya no cabe en el coche. Y ahí me empezó a conocer muchísima gente por el tema de que con el coche, con ella, corría muy rápido y pasaba mucha gente. Por otra parte, Germán Gámez, gerente regional de una entidad de salud en la ciudad, expuso cómo aprovecha su tiempo libre para practicar atletismo y lo que este deporte significa para él. Hay personas que esperan el domingo para ir a su celebración y su religión. Para mí, el momento donde yo estoy libre de pensamiento, donde libero el estrés, donde organizo mis ideas, es mientras hago deporte. Muchos caleños fueron testigos de la conflagración ocurrida el pasado 31 de agosto de 2018 en el Cerro de Cristo Rey. Hugo, como visitante de los cerros, dio a conocer qué piensa de las campañas que se han venido desarrollando para su recuperación, mientras que Germán enfatizó cómo desde la compañía para la que él labora han participado en las diversas siembras. Sí me he enterado de la campaña que hay y chévere poder apoyar y participar, pues ya que nosotros somos los que más usamos esa parte, esos terrenos, esos caminos, esos senderos. Con un grupo de compañeros de la empresa, ellos han estado haciendo actividades fuera de trabajo, apoyadas por la empresa de cara a la reforestación de los cerros. Por otra parte, Hugo y Germán, hace un par de meses se les ocurrió la grandiosa idea de realizar en Cali una preparación física para deportistas de alto rendimiento. Las 22 subidas al cerro es un evento que organizamos junto a Germán Gámez, se llamaba un Everesting Trail 2019, que cogió mucha fuerza en Cali, era simular el desnivel del monte Everest, que mide 8.848, y con Germán medimos y de desnivel tiene 400, entonces multiplicamos por 22 y nos da el desnivel del monte Everest. Entonces fue como un reto personal entre él y yo y bueno, lo más satisfactorio fue que logramos hacer las 22 subidas y sin ninguna lesión. Porque es un ícono, porque es concentrador de personas y lo que queremos es integrar cada día más personas a que hagan actividad física, la que sea, así sea caminar. Entonces creímos que hacer una actividad que podía durar un poco más de un día, en un fin de semana pues nos podía ayudar a que la gente conozca su ciudad, a que se integre al deporte y a que se una a nuestra práctica. Por su parte, Gómez subrayó la cultura que actualmente tienen los deportistas al visitar los cerros. Muchos de los que corremos en los cerros tenemos la cultura de que si llevamos algún empaque de alguna galleta o algún producto que consumamos durante el ejercicio, pues creo que la cultura es cargar su propia basura y traerla pues a la casa nuevamente. Asimismo, Gómez aprovechó el espacio para dejarle un mensaje a los televidentes. La invitación es hacer actividad física, no necesariamente tiene que ser correr, también montar bicicleta o nadar o simplemente caminar. Pero si lo vamos a hacer, pues que sea una actividad responsable, dirigida, lo más chévere que sea en compañía de algún familiar, amigos. Y si vamos a ir a la montaña, cuidemos nuestros cerros, que la basura que es posible pues que encontremos la recojamos o la que llevemos nos la traigamos nuevamente a la casa, ya que Cali es una ciudad deportiva muy importante y que está marcando hoy en día el nivel que tenemos. Por el momento, Hugo sigue haciendo lo que más le encanta, correr por días y por horas. Además, tiene pensado crear una próxima campaña para subir al cerro, pero esta vez sembrando un árbol por cada día visitado. Al regresar de comerciales, Carol Bríñez, quien hace parte de Juancho Correlón, hablará de las campañas que la institución ha venido desarrollando para aportar a la conservación del medio ambiente en la Sultana del Valle. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali, la ruta más corta al éxito. Informes. PBX 518-3000, extensiones 406 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Santiago de Cali cuenta con la única maestría en química industrial de Colombia. Matrículate y conviértete en un profesional más competitivo. Informes. PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Universidad Santiago de Cali. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El dominio de un segundo idioma puede incrementar hasta en un 50% tu salario. Aprovecha esta oportunidad y mejora tus posibilidades de empleo e ingreso salarial. Matrículate en la maestría en enseñanza y aprendizaje del inglés. Informes. PBX 518-3000, extensiones 486. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Universidad Santiago de Cali. 60 años. Siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la Universidad Santiago de Cali formamos líderes para potenciar campeones. Matrículate ya en el pregrado de licenciatura en Educación Física y Deportes. Universidad Santiago de Cali. 60 años. Siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estamos en proceso de acreditación institucional. Somos calidad. Somos USC. Estamos relatando cómo dos atletas están combinando en cada preparación física su pasión por correr distancias largas visitando los cerros y al mismo tiempo contribuyendo al cuidado del lugar. Continuemos. Carol Bríñez, quien hace parte de Juancho Correlón, habló de las campañas que la institución ha venido desarrollando para aportar a la conservación del medio ambiente en la Sultana del Valle. Bueno, Juancho Correlón se ha caracterizado por tener siempre dentro de su esquema deportivo de inclusión y de desarrollo de carreras deportivas algo social, un tema social que digamos toque fibras y además de hacer toda la trayectoria que hemos hecho con la media maratón de Cali y con el plan Miss Mompitas, pues decidimos que teníamos que hacer una carrera por el medio ambiente. Ahí nace la diezca verde ya en su sexta edición que acabó de pasar y con estas seis ediciones se han sembrado ya una gran cantidad de árboles considerables que han reverdecido a Santiago de Cali. Además, Carol enfatizó cuáles son los otros cerros de la ciudad que han visitado con los deportistas y cuántos árboles han plantado hasta el momento. Hemos intervenido ya casi durante cuatro años en la siembra con alrededor de 4.000 árboles en cada edición de la carrera. En estos dos últimos años lo que hemos hecho es el Cerro de la Bandera y para la versión 2019 que fue la diezca verde, la sexta versión de la diezca verde, lo que hicimos fue proponernos sembrar 5.000 árboles en alianza con el plan Ave Fénix del Dagma para reverdecer toda la zona de los cerros tutelares que se vio afectado durante el 2018 por unas quemas y que pues digamos afectó mucho a la comunidad, afectó mucho a Santiago de Cali y pues digamos que de alguna forma su imagen tan característica como es el Cerro de Cristo Rey. Por otra parte, Ruíñez explicó cómo de forma paulatina han ido realizando la siembra en los cerros de la capital, Vallecaucana. Bueno, nosotros hemos venido realizando diferentes jornadas de siembra porque digamos no pudimos evacuar los 5.000 árboles de un solo obstacazo por así decirlo. Entonces lo que se programó fue una siembra el 27 de abril donde han respondido muy bien los corredores, donde nos han apoyado niños de diferentes entidades de la policía y el 4 de mayo también tuvimos una siembra muy especial, la próxima es el 18 de mayo, clave que nos acompañen, que no lo hagamos solo por el deporte que aunque es un buen plan, obviamente podemos ascender, subir al cerro, prepararnos físicamente y por qué no darnos el tiempo para reverdecer la ciudad. Por ahora, Hugo se está preparando para viajar a Italia y correr 330 kilómetros en la carrera El Tor de Jans. A su vez, Germán Gámez se prepara para participar en la Maratón de Lima, Perú y conocer nuevos paisajes. Así finalizamos el capítulo de hoy. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Cali Hoy Crónicas y en Twitter como Cali Hoy 1. También pueden revivir todas las historias anteriores encontrándonos en nuestro canal de YouTube como CEPA FCP. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social. Cali Hoy Crónicas y en el próximo capítulo de Cali Hoy Crónicas.